No le tienes miedo a la crítica. Bro, si yo ya he estado muerto, yo he estado en la calle, yo he estado sin dinero, voy a tenerle miedo a qué, bro? Yo, cuando empecé todo esto, yo no era como voy a volar en jet y tener un bugar. Yo era, quiero huir del fitness. Incluso si tú me dices hace un año que estoy aquí, tampoco veo cómo es posible hacerlo. Y yo he tenido más peligro, yo, de acabar con mi vida, ¿vale? Cuando era millonario y tenía vicios, que cuando era pobre. ¿Qué dices, qué dices, qué dices, qué dices, qué dices, mi gente? Mi gente, mi gente, hoy estamos, como ustedes saben, en episodio especial. La realidad es que esta pieza de contenido me tiene muy emocionado. Y yo sé que a muchos de ustedes también, que hace mucho tiempo lo estaban pidiendo. Y hoy vamos a tener la oportunidad de tener una conversación icónica, épica. Porque no solamente me acompaña una persona que tenía que estar aquí y yo tenía que estar con él para que hiciera esta conversación. Y nuestro invitado. Así que primero, antes de pasar a nuestro invitado, quiero que le den un fuerte aplauso a Daniel Camero. ¡Sube, sube, sube! Gracias, papá. Y brother, poscatón, poscatón, ¿qué tenemos hoy? La gente, yo creo que esta pieza de contenido, yo estoy seguro que va a impactar la vida de miles y millones de personas. Cien por ciento. Porque se va a compartir información de un calibre tan alto y tan impactante, que hoy la gente va a entender la mentalidad del éxito como muy pocas veces la han entendido antes de toda su puta vida. Cien por ciento, bro. Cien por ciento. Y yo quiero tener el privilegio, ¿me lo permite? Te lo permito, bro. Yo quiero tener el privilegio de presentar a la leyenda que está aquí presente el día de hoy. Y déjame y te explico por qué leyenda, porque eso no es una palabra que se dice fácilmente. Claro, no es para tomarla a la ligera, bro. Hoy en día, más que nunca, como muchos de ustedes me han escuchado, entendemos que la masculinidad está en crisis y que cada día la gente se apendejea más y más. Y el mundo pedía a gritos un símbolo de masculinidad y una mente diferente para despertar a mucha gente que se estaba apendejeando. Total. Y la verdad es que yo vengo a conocer a este individuo no hace muchos meses atrás. Igual yo. Pero cuando comienzo a escuchar su patrón de pensamiento, su vocabulario, su determinación, su enfoque, la proyección, como él ve la vida, yo dije, él es alguien diferente. Total. Y por eso está impactando a las vidas que está impactando, bro. Y se ha convertido en un referente en el mundo del desarrollo personal hoy en día. Generando lo que menos del punto cero uno por ciento a nivel mundial generan, teniendo un impacto global, impactando la vida de miles y millones de personas, convirtiéndose en un símbolo de éxito a nivel mundial e inspiración para muchas personas. Y otra evidencia de que el éxito sí es posible. Real. Quiero a todo el puto estudio dándole un fuerte aplauso a Amadeo. ¡A Amadeo! ¡Ya! Vaya recibimiento, ¿sabes? O sea, tenemos aquí gente por todos lados, brutal, con ocho guardaespaldas. Increíble, ¿no? Muchas gracias por la introducción, ¿sabes? Yo también, yo os acabo de conocer, pero ya yo siento vuestra vibra, vuestra energía. O sea, me siento en casa. O sea, entonces, muchas gracias por eso. Estoy de acuerdo con lo que dices. Este podcast estoy seguro que va a tocar muchas almas, va a despertar muchas almas, porque estoy de acuerdo con vosotros. El mundo vive en dormidos, bro. Viven dormidos, o sea, ya lo escribió Napoleón Gil, como en 1930, una conversación con el diablo, y es que tenía que llegar esa persona que no tenía miedo a la crítica, ¿sabes? Tú no le tienes miedo a la crítica. Bro, si yo ya he estado muerto, yo he estado en la calle, yo he estado sin dinero, ¿voy a tenerle miedo a qué, bro? Sí, eso es mi bonus round. Yo juego, mi vida es como cuando, ¿sabes? Mueres en el videojuego, y ya pensabas que habías muerto, y de repente sale como, ¡uh! Una vida más. Una vida adicional. Esa es, como yo había muerto ya, y de repente me dijeron, ¡eh, tienes una más! ¡Wow! Entonces, como ya, bueno, ya vas como, ya vas y miras, ¿sabes? ¿Te vale belga? Me vale belga, entonces dije, ya está, no hay más. Y vamos, sí, misal, qué duro, bro. Al nabo. Me vale belga, ¿sabes qué? Exacto. Me vale belga, no creo que se diga así, pero bueno, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Brother, yo quería aprovechar este foro, Yados y Daniel, brother, porque obviamente no es la primera vez que tú haces un podcast, evidentemente tienes un montón de piezas de contenido ahí afuera, y has hecho muchas entrevistas, pero ya todo el mundo conoce la historia, probablemente si están viendo este episodio, las personas conocen la historia de Yados. Vienes de vivir en un hostal, a hoy en día tener un Bugatti, a construir un negocio de más de un millón de dólares al mes, y obviamente es una historia que probablemente muchas personas ya han escuchado. Y si por casualidad del mundo, alguien no sabe la historia de Yados, investigue y busca la puta historia. Por favor, es más, detente, pausa este podcast. No sigas viendo esta mierda y busca la historia y después regresa. Y vuelve. Exacto. Pon la historia de Yados en YouTube y va a salir. Sí, claro, obviamente. Y obviamente, volvemos, el que ponga Yados ahí, pues probablemente ya conoce la historia. Sobró, pero hoy queremos más bien adentrarnos en la mente de Yados, en los pensamientos de Yados, porque tú acabas de decir, son muy pocos los enemigos del diablo. Napoleón Hill tuvo una conversación con el diablo hace muchos años y descubrió que muy pocas personas se atreven a llevar un mensaje como el que tú estás llevando el día de hoy. ¿Qué es el propósito que hay dentro de Yados, brother, para moverse todos los días como un hijo de puta y hacer el trabajo que tú haces y estar llevando ese mensaje sin parar? La cosa es que todo empieza de manera egoísta. Todo empieza de manera egoísta. Quiero ese coche, quiero generar esto, quiero hacer esto. Y lo que pasa es que va llegando a un punto en tu vida que vas logrando todo aquello que has deseado. El otro día he hablado con mi mujer que es, o sea, no me, veo, miro el Bugatti y no me, o sea, no me aporta nada, bro. O sea, es una locura. Llega un momento que lo material, ¿sabes? Pasa un segundo plano, ¿sabes? Sí, tengo los coches y la mansión y todo eso. Pero al principio fue un motivador, 100%. Obvio, obvio, obvio. No, al principio todo el mundo empieza por eso. El ser humano empieza de manera egoísta. O sea, pero lo que hice, yo llego a un punto que tu propósito va, pues, shifteando como un emprendedor, ¿no? Siempre vas pivotando. O sea, tú ves cómo empieza un emprendedor y dónde está después de 40 años y todos han ido pivoteando, ¿no? Entonces, para mí realmente mi gran propósito que me mueve cada día son las otras personas. O sea, es darle sentido a la vida de las personas. O sea, cada día me mandan mensajes, gente me ha cambiado la vida, me ha dado un sentido a mi vida. Mi vida no tenía sentido. Porque yo creo que no hay nada peor que alguien que va al mundo a la deriva, ¿no? Sin un rumbo. Entonces, la cosa, ahora, es que a mí lo único que me hace sentir bien es poner el trabajo. O sea, si yo no doy el 100% cada día, yo no me siento bien. O sea, es que yo tengo que hacerlo. Yo tengo que poner ese trabajo. Ojo, yo me valido con que no fallo, con que todos los días me levanto a las 4 y media, con que no bebo, no me drogo, no salgo de fiesta y no fallo ningún día, ¿sabes? ¿Y qué pasa? Que como está creado el sistema, la Matrix, como queráis llamar, está creada de una manera que te dicen que tienes que fallar, ¿no? Que tienes que descansar. ¿Qué pasa? Que yo era un chaval con una visión y un gran sueño que nadie había hecho, ¿no? Yo quería vivir del fitness y esto hace años. Años, hace una década. O sea, yo, o sea, nadie hacía dinero del fitness. Obviamente. Era como mi padre y todo el mundo, bro, pero o sea, los entrenadores, todo el mundo sabe que no hacen dinero, ¿sabes? Y yo, no, papá, yo voy a hacerlo. Y nadie creía en mí. No tenés ningún referente. Ninguno. Ninguno. Yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando yo empecé, ¿vale? Yo simplemente, yo llego a un punto que yo corría en motos cuando era pequeño, era como todo mi propósito. O sea, mi padre se quedó en la ruina, sin dinero, tuvimos que dejarlo, aunque había muchas grandes cosas, tuvimos que dejarlo. O sea, yo me quedé, mi vida no tenía sentido. O sea, de jugarme la vida en una moto, a ser una persona normal en un escritorio, de becario, de periodista. Entonces, yo miraba a la izquierda al tío de 40 años y detestaba su vida, bro. Y digo yo, yo no quiero acabar ahí. Claro. So, yo empecé en el gimnasio y el gimnasio me dio la vida, ¿no? Entonces dije, yo tengo que dedicarme a esto. Yo vivo en España, soy español y yo miraba ahí, nadie, nadie hacía dinero de eso. Es más, salías del gimnasio con un batido de proteína y te miraban como si tú hubieras metiendo esteroides. Exacto. Literalmente. Es como, oh, te drogas. Y yo, no, es un batido de proteína. Oh, no, es droga. Y yo, no, es lo mismo que tiene la papilla de bebé, proteína, lo mismo que comes en tu pechuga de pollo. Pero la gente no lo comprendía. No conocían esto. ¿Esto hace cuántos años fue, bro? De repente, 8 o 10 años. Yo tengo 32 años, esto es con 20 años, hace 12 años. Guau, sí. Hace 12 años. Y entonces, nadie había hecho eso. Yo empecé, yo qué pasa, que yo no me sentí identifico con mis amigos, porque ellos salen de fiestas o dejé de verles. Yo era raro. Entonces, empecé a postear en Instagram y en YouTube. Simplemente, mi día, lo que yo hacía, por conectar. Hace 12 años. Bueno, yo YouTube lo empecé como 2014, creo, 2013. ¿Vale? Instagram también, como 2014, por ahí. Yo poste durante muchos años. Y yo no lo hice con... La cosa es que la gente hoy empieza un canal o un podcast con el objetivo de hacer dinero. Yo lo empecé simplemente para hacer amigos. Entonces, ¿qué pasa? Que poco a poco me fui adentrando más y más y más. Y llega un punto que no te sientes identificado con nada. O sea, yo lo he dicho muchas veces, no me siento identificado con nadie. O sea, la única persona con la que me siento identificado, lo tengo aquí tatuado, que es Jesucristo. Y lo tengo aquí tatuado. Porque, como sabéis bien su historia, sabes, todos los grandes pensadores, toda la gente que lleva una verdad, pues al final tiene toda la gente opuesta, mucha gente. Lo que pasa que es un mensaje, mi mensaje, ni siquiera es mi mensaje, bro. O sea, es un mensaje de cómo el mundo debería vivir. Es amor, trabajo, fe, abundancia, ¿sabes? Ayudar a otras personas sin expectativas, sin esperar nada a cambio. Realmente es como actúa un niño. Claro. ¿Qué pasa? Que la gente ya no está tan engañada que cuando ve a alguien que le dice la verdad, lo destruye, ¿sabes? Es más fácil seguirle mentiendo a la gente que decirles que les están mintiendo. ¿Qué pasa? Que la gente normalmente que está viendo este podcast sabe perfectamente que si ellos empiezan a decir toda su verdad a todo el mundo. O sea, yo ahora mismo te hablo a ti y te voy a decir toda la verdad y a ti y todo lo que hablamos aquí va a ser toda mi verdad. Os guste o no os guste, pero a mí al final no me importa que os guste o no, es mi verdad. Y yo sé que me voy de ahí por esa puerta y he dicho la verdad, ¿sabes? Al igual que le digo la verdad a mi mujer, le digo la verdad a mis papás y le digo la verdad a todo el mundo. Entonces yo estoy tranquilo. Pero la gente le miente a su pareja, la gente le miente a su socio, la gente le miente a sus amigos, solo por decir algo que va a encajar. Entonces yo dije, pues yo estoy hasta los huevos de encajar, ¿sabes? Yo de hecho he llegado aquí porque dejé de encajar. Es lo que no entiende la gente, que todo gran emprendedor, todo gran empresario ha dejado de encajar. La gente que está viendo esto, vosotros tenéis un canal de emprendimiento, ¿verdad? Tienen que dejar de encajar a menos de que vivan ya alrededor de multimillonarios. Si tu vecino tiene el ambos y... Lo cual probablemente no es el caso. Claro, es que la gente dice, no entiendo, ¿por qué tienes dos Rolls Royces? Bueno, mis colegas tienen dos, tres Rolls Royces, vuelan en jet, tienen una mansión, dos, tres... O sea, es algo normal para mí y encajo aquí. Si tú quieres encajar aquí, vas a tener que cambiar tu perspectiva, ¿no? Porque como tú ves la vida, te ha dado esa realidad. Si tú quieres cambiar tu realidad, vas a tener que cambiar tu perspectiva. Pero claro, yo estoy aquí contando mi perspectiva de manera gratuita, como sabéis, para ayudar a la gente sin expectativas, pero luego llega la gente que vive ahí con su mamá y dice, oh, está mal. Claro. Le está haciendo todo mal. Y yo, bueno, pues menos mal que yo lo esté haciendo todo mal. Que si le estáis haciendo todo bien como tú, viviría con mi mamá ahí en el sótano. Y te hubiera agodido sin dinero. Sabes, y mi mujer miro a la izquierda y está gorda, ¿sabes? Y no te la quieren ni cepillar en las noches. Entonces, tienes que entender, la gente es... ¿Tu realidad te gusta? Es como yo, por ejemplo, si yo cojo mi vida, que de hecho la tengo en vídeo, como sabéis todos, yo lo documento todo. Si yo puedo ir diez años atrás y le doy un play a mi vida ahora, yo digo, ese es mi héroe. Es como, esa es la película que quiero vivir. ¿Y lo visualizabas diez años atrás? Claro, claro, bro. No fue por sorpresa. O sea, yo sé que... Obviamente que no, pero... Por eso, pero déjame parafrasear la pregunta. Sí, exacto, exacto. Porque tú sabes que muchas veces uno, todo lo que uno logra, uno de cierta manera, primero tú lo ves en la mente. Sí, cien por cien. Pero no hubo cierto grado de éxito que incluso no esperabas o que te tocó un tanto por sorpresa. Bueno, sí, pero yo nunca esperé ir en un Bugatti y volar en jet. O sea, yo cuando empecé todo esto, yo no era como voy a volar en jet y tener un Bugatti. Ok, ok, ok. ¿Me entiendes? Yo era, quiero ir del fitness, ¿sabes? Incluso si tú me dices hace un año que estoy aquí, tampoco veo cómo es posible hacerlo, ¿sabes? Pero lo que yo sí, una cosa yo sí sabía desde que estaba en el colegio, que yo en el colegio estaba en el colegio y no era el popular, no jugaba al fútbol, no era como para nada el que ligaba, era de los menos populares del colegio que se metían conmigo. Pero yo estaba sentado ahí en el banco con mis tres colegas que jugábamos a los videojuegos y salíamos de fiesta y nos emborrachábamos. Y yo, dentro de mí, yo era como miraba y decía, esto no es la realidad. O sea, esto es, el colegio no es, no es, esto no es, eso es como, esto no es el juego aún. No ha empezado el juego. Y yo estaba como esperando a que acabara eso. Yo, porque no podía salirme del colegio, porque me obligaban, al igual que mis padres me obligaron a estudiar en la universidad, pero, de hecho, abandoné el último año. Pero yo sabía dentro de mí que yo iba a hacer algo grande. De hecho, yo lo sabía, pero dentro de mí, en mi alma, algo me decía. Claro, ahora es algo, yo sé que es la voz de Dios. Antes yo no tenía ni idea, pero me decía, tú vas a hacer algo grande. Y siempre tenía esa fe desde pequeño. De hecho, yo ya hice algo grande con las motos, desde pequeño, con mi padre, una caja de herramientas. Llegamos a correr el mundial, que es una locura, ¿no? Pero incluso, yo me acuerdo perfectamente que eso es una locura, estar en Vegas aún. No sé, hace, esto era dos mil, me lío con los años, pero yo tendría 28 años, 27 cuando compré el primer Lambo, Huracán. Esto fue en 2018, estamos en 2024. Hace seis años compré mi primer Lamborghini Huracán, lo compré cash, eran como 215 mil dólares, en Vegas. Y me acuerdo, yo ya tenía Lambo, no lo había hecho nadie, eso, ningún coach. Yo fui la guía de todos los coaches. Y vivías todavía en California. Vivía, sí, bueno, yo lo compré en Vegas. En Vegas. Primero llegué a Estados Unidos, a Los Ángeles. A Los Ángeles. En Los Ángeles llegué con una mochila y vivía en un hostal. En un hostal, exacto. O sea, y en Vegas, eso ya fue en Vegas, pero yo me acuerdo, estaba, vivía pues en una casa grande, no tenía piscina, pero tenía jardín, en Vegas, con mi mujer, o sea, es un Rolex, el Lambo, yo viajaba al mundo, yo viajé al mundo entero. Y yo estaba ahí y era como... ¿Con el fitness solamente? Sí, solo con el fitness. Eso es la cosa, que la gente viene y dice que yo me he hecho millonario vendiendo cursos, pero yo me he hecho millonario como coach fitness. O sea, yo he hecho millones de dólares como coach online fitness. Con dietas, rutinas, con eso me hice millonario. Macros, todo eso. Fui el primero en hacer dinero y el que todo el mundo siguió. Fijas, todo el mundo iba haciendo lo que yo hacía. Y después de años la gente no paraba de preguntarme, eh bro, quiero aprender, quiero aprender. Y claro. Y ahí nace ya el life coach. Pero claro, yo le he dicho hasta a mi padre y me están diciendo esto y tal. Y yo, no, no enseñes cómo haces el... ¿Sabes? No lo enseñes porque, ¿sabes? Nadie me decía no lo hagas. Incluso mis padres, que son súper buenas personas, o sea, oye, la mentalidad antigua, no lo enseñes. Y yo me acuerdo que veía gente como Gary V en Estados Unidos y decían, no, tienes que darlo todo, tienes que enseñar a la gente. Y yo, otra vez, mi mente era algo que me decía, ya dos, enseñales, enseñales. Y yo dije, mira, va a tomar por saco, yo lo voy a hacer, yo sé que algo bueno va a venir a mí, si voy a ayudar a la gente. Y yo empecé a hacer, porque sinceramente estaba en un punto ya que algo me decía que tenía que hacerlo, ¿sabes? Era como estaba en ese punto de que ya me cansaba de hacer eso. Y yo empecé a hacer vídeos en YouTube y solo con eso, yo no tenía ningún curso ni nada, solo con eso, a los cuatro o cinco meses me mandaba mensajes. Ya, hostia, estoy haciendo cuatro mil dólares como coach gracias a tus vídeos solo. O sea, en plan, hostia, tío. Y la gente, tienes que sacar un curso, tienes que sacar un curso. Y fue cuando creé el curso de tu primer millón y lo saqué. Que ese curso ha creado literalmente millonarios. Por eso, yo le llamé tu primer millón porque yo dije, hostia, voy a enseñar cómo yo hice mi primer millón. Porque ya había hecho varios. Y voy a enseñar cómo hice mi primer millón. Y yo les detallé ahí. La cosa que te decía, yo estaba ahí. Esto antes de empezar a enseñar eso, yo estaba con el Lambo, en la casa, tal. Oye, soy un chaval normal, bro. Yo no vengo de una familia pobre ni de una familia rica. Una familia de clase media. Mi padre ha trabajado muy duro, ¿vale? Él ha tenido momentos que ha hecho buen dinero. Hemos ido de vacaciones. Pero ya había un momento que también se ha quedado la bancarrota. Se quedó sin dinero, ¿sabes? O yo no me ha enseñado dinero. Yo me fui sin nada. Pero yo estaba ahí y era como... Yo le decía a mi mujer, no sé, o sea, siento que esto no es. O sea, this is not it, ¿sabes? O sea, sentía que no. Porque yo sentía dentro de mí que lo que yo daba al mundo y lo que yo sabía valía mucho más que eso. O sea, yo era como... Yo miraba a gente en yates, en jets y yo... Si yo... O sea, yo... Si es una persona, está ahí. O sea, se me pone la piel de gallina y pensalo. O sea, yo merezco estar ahí. Yo sentía que había algo. Sentido merecimiento. La gente como ve, como ya tú lo has hecho, lo has logrado, lo has petado. Y yo, no he hecho nada aún. Y ahora me reafirmo. Yo aún ahora yo veo y yo no estoy en ningún lado comparado con donde voy a estar. No sé nada. O sea, nada. La gente no tiene ni idea, ni siquiera yo, de lo que se viene. Pero lo que se viene nunca ha visto, nunca ha hecho. Literal. Pero ¿sabes qué sí creo yo? Que hoy en día el mundo está pasando por un despertar que hace décadas... Muy grande. No se veía. Está pasando algo que nunca ha pasado y es un despertar de conciencia muy grande. Sí, bro. Eso se llama, es conciencia colectiva. Sí, la conciencia colectiva yo creo que está cambiando. Es como se cambia un país, un mundo... Total. Es con una conciencia colectiva. Y no sé si de repente, yo aquí fantaseando, se podrá derribar al establecimiento o a la Matrix o como lo quieras llamar. Pero sí, mucha gente está despertando. La cosa que yo... Gracias a... A ejemplo como lo tuyo. Yo no... O sea, yo cuando opero, yo no estoy pensando en derribar algo, sino yo estoy pensando en nadie más. Claro. En mí y en dar lo mejor y en dar lo máximo. Claro. Mi objetivo no es derrumbar nada. Mi objetivo es ayudar a personas. No tienes como un enemigo que estás luchando. Eso es importante. No, 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 bro, porque la cosa es que al final yo me he dado cuenta de que realmente la felicidad no es real, ¿vale? Lo que realmente es real que todo el mundo quiere sentir es la paz. Es la paz interior, ¿sabes? Esa paz interior al final viene de operar del amor. O sea, si tú estás haciendo algo por derrumbar a alguien, ahí ya tienes un poquito de ira, un poquito de odio, ¿sabes? Total, total. Claro, yo de verdad quiero ver a la gente ganar. Pero, o sea, yo cuando hago las cosas no es, ok, yo tengo que ganar con esto. No es, esta persona tiene que ganar. O sea, mi objetivo es que el otro gane. Sencillo. Si el otro gana, yo gano. Bro, y en ese proceso de, porque obviamente son miles de personas que tú has podido tener la oportunidad de impactar. Y comenzando contigo mismo, porque antes de liderar a nadie, uno se lidera a sí mismo. Y con tu ejemplo es que tú has influido y has inspirado a tantas personas. Pero yo creo que mucha gente te ve hoy y dicen, yo quisiera tener lo que tiene ya. O sea, ¿no? Se enfocan en el resultado. Sí. Pero obviamente, cuando tú entiendes los principios de éxito, entiendes que para tener eso hay que hacer algo. Y para hacer, primero tienes que ser alguien. Entonces, la pregunta correcta es en quién yo me tengo que convertir. Y cuando yo pienso en quién me tengo que convertir, lo que yo hago primero en ese proceso es detectar, ok, qué creencias yo tengo que me pueden estar limitando, que me tienen en donde estoy, porque digo todo esto, en tu proceso como life coach o mentor de tantas personas, ¿cuál tú crees que es o cuáles son las creencias limitantes que más detienen a las personas de no vivir esa grandeza que tanto tú hablas, brother? Como tú bien has dicho, es muy simple, ¿no? El orden es, y esto sí que no puede saltar el orden, ¿no? El orden de los factores sí altera. Y el problema es ser, hacer, tener. Exacto. La gente se enfoca en el tener. Exacto. Sabes, yo quiero tener ese lado, yo quiero tener eso, yo quiero tener ese Richard Milley. Entonces, están enfocados en el tener. Y es ser primero. Si tú te fijas, y tú puedes verlo, está documentado todo en YouTube, yo llevo años subiendo vídeos, yo me enfoqué primero en el ser. Durante años es ser, 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 ¿no? Me convertí en ese hombre que operaba del amor, ese hombre que daba sin expectativas, ese hombre con bondad. Y empecé a hacer, ¿no? Todo eso de esa manera. Y luego, como consecuencia de ser y hacer, viene el tener. Es una consecuencia, ¿no? Correcto. Entonces, eso es lo primero. Pero tu pregunta es muy buena. De hecho, el otro día estaba pensándolo. Y al final es que las personas tienen mucha prisa. ¿Sabes? Yo les doy un camino y empiezan ese camino y quieren ver un resultado muy rápido. A ver, problema. Las redes sociales son una bendición y también son una tumba. ¿Vale? ¿Qué pasa? Claro. Ellos conectan Instagram y ya me ven a mí. Y ya quieren el lambo. Eso no es el resultado. Eso no es real. ¿Qué pasa? Que también la gente, yo lo comprendo, porque no pueden comprender todo lo que yo digo. Si comprendieran todo lo que yo digo, estaría en mi nivel de conciencia. Correcto. Y eso no es posible, ¿no? Porque la gente piensa que los pobres y los ricos, la diferencia es el dinero. No. La diferencia es el nivel de conciencia. Eso es lo que determina el dinero que tú atraes, tu nivel de conciencia. So, tú tienes que enfocarte en subirlo. ¿Qué pasa? Yo mando mensajes como, a veces, yo no pienso. O sea, yo simplemente hablo. Yo no estoy pensando. Yo voy diciendo cosas tal y como me sale eso. Me sale muchas veces lo de, por ejemplo, el lambo huracán es el lambo de los pobres. Porque eso es lo que yo pienso ahora. Claro. Lo llevo en la muñeca y está pagado caso. ¿Cómo no voy a pensar que lo que llevo en una muñeca, en un coche, es para mí la hostia, no? Definitivamente. Entonces, la gente se ofende y entonces ya como se ofende, crea una imagen de mí que ahora repele. Exacto. Porque realmente, como yo soy, tú me percibes de una manera, tú me percibes de otra manera, ellos me están percibiendo de otra manera. Todo el mundo percibe a una persona de una manera distinta. Y normalmente, pues, ni siquiera es de la manera que es. La única manera también de conocer realmente a una persona es estar cerca. Y ni siquiera así, porque tú sabes perfectamente que la única persona que te va a conocer realmente es tu mujer. Exacto. O que, oh, este hombre parecía muy tal hasta que cogió confianza y ahora es un cabrón, ¿no? Entonces, realmente, eso quiere comprender la gente, que ellos mismos se van autodestruyendo, ¿no? Cerrándose puertas. O, por ejemplo, la gente no comprende el poder de la palabra o de las redes sociales. Yo, me da tristeza ver, por ejemplo, mucha gente me manda DMs y directamente está tirando odio o tal. Y yo, pues, bloqueo, bloqueo. Ellos no entienden que se acaban de cerrar una puerta porque yo no conozco otro hombre como yo que haya hecho lo que yo he hecho. Y si están ellos literalmente ya cerrando la puerta a mí, ¿sabes? Entonces, es que comprendan eso, que tienen que dar tiempo a comprender el mensaje de una persona. Que tú tienes que elevar tu conciencia hasta un punto en el que por lo menos puedes identificar si la intención de la persona es ayudarte o es manipularte. Claro. ¿Vale? Porque la intención es lo único que importa. Mira, Dios nos ha creado iguales y cada uno estamos mandando, los que estamos alineados con la luz, realmente es el mismo mensaje. Y cada uno lo manda, pues, a su manera, pues, cada uno es como es. Claro, con el destino, con el destino. Una persona que ha pasado en la cárcel 10 años y sale, te va a mandar el mensaje de una manera. Sí, exacto. Y una persona que ha ido con su abuelita 10 años y la ha hecho de la sopa 10 años y nunca se ha peleado y te va a mandar el mensaje de otra manera. Claro. Y una persona que se ha caído 30 veces en moto y se ha roto huesos y ha estado a punto de morir y ha estado a punto de morir de sobredosis y se ha viajado al mundo solo y ha estado en la calle dos veces. Entonces, te va a mandar el mensaje de otra manera. Exacto. ¿Sabes? Y el que lleva trabajando en la obra 30 años, de 6 de la mañana a 10 de la noche, te va a mandar el mensaje de otra manera. Claro. Pero eso lo tiene que comprender la gente. No significa que el mensaje sea bueno o malo. Es que tú lo estás recibiendo incorrectamente. Al final, simplemente, lo que tiene que entender la gente a tu pregunta es que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, pero realmente no lo hacen. Exacto. ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que yo mando un mensaje y realmente su conciencia le está diciendo, o sea, este cabrón tiene razón. ¿Sabes lo que te digo? Y además no es que pienso que tiene razón, sino que lo está respaldando. En plan, su mujer está deliciosa. Lleva reloj de mis sueños. Tiene 11 coches. Tal, tal. O sea, está en forma. Hay evidencia. Entonces, hay evidencias. Pero aún así, él, oh, no, no, vende humo. ¿Qué pasa? No, precisamente. ¿Qué pasa? Que hay una disonancia cognitiva ahí, ¿entiendes? Entonces, él está, su palabra dice una cosa, pero su mente está pensando otra cosa y a saber su alma qué está pensando. Entonces, él tiene, no está alineado. Su vida es un desastre. El primer paso de esas personas es que se alineen por completo y sobre todo, bro, que sean buenos alumnos. Yo soy un muy buen alumno. Sí, yo soy un coach. Yo soy un coach. Yo soy un coach, pero cuando soy alumno, soy el mejor alumno. Eso, bro. Yo soy el mejor a todo. Digo, estaba pensando, número uno, estabas hablando de la persona que recibe el mensaje, el receptor. ¿Determina realmente el éxito de alguien? ¿El mentor que tiene los resultados como tú o el receptor? ¿Y qué tan enseñable sea la persona? Eso, lo que dicen siempre de que el alumno tiene que estar preparado para el maestro es muy correcto porque hay gente que viene a mí y no hace nada, ¿sabes? Y gente que viene a mí y ha ido de nada a millonario, a hacer más de 100K, 200K al mes de un empleo normal. O sea, algo que es una locura. O sea, es lo que te digo. La gente vive como en el mundo de Yuppie, pero hacer más de 100.000 dólares al mes es una locura. Muy poca gente en este mundo logra hacer eso desde cero. Y además, yo como lo enseño, es con cero inversión. O sea, tienen que invertir en conocimiento, en que yo les dé conocimiento, pero que eso es mínimo. O sea, yo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Eso es un alumno más avanzado porque yo no solo enseño a gente a salir de abajo, que de hecho lo sigo haciendo porque me da mucha satisfacción. Porque si yo realmente fuera solo por el dinero, yo diría, ok, va a ser más de 50K al mes aquí o ni siquiera tengo tiempo para ti, ¿sabes? Porque a mí me viene gente ya millonaria, ya con un SVJ, Masiones, que tiene una habilidad muy, muy desarrollada como e-commerce, que ya ha generado millones, ¿vale? Y viene a mi máster más de hace poco, Leo. Y yo le enseñé, literalmente, al blueprint, le dice, haz esto, 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 vas a sacar tu coaching así, vas a hacer esto, vas a hacer esto, pim, pam, pam. Ella tiene una marca personal, lo lanza, el primer mes hace 300.000 dólares. O sea, entonces, ¿por qué una persona llega a mí y el primer mes hace 300.000 dólares y otra persona llega a mí y ni siquiera se ve la clase y luego cancela las 100 euros? El factor común eres tú, pero el factor que cambia es el alumno. Claro, uno tiene que estar preparado. Siempre tú eres, tú eres, tú eres, al final, el culpable de todo. Siempre. Tú tienes que tomar responsabilidad de todo. Eso es, te deja tu novia, es tu culpa, ¿sabes? Siempre. Te ponen los cuernos, es tu culpa. Es así, siempre es tu culpa, bro. So, bro, si tú, hablando de eso, y no sé qué opinas tú, mi bro, Daniel, pero estamos hablando de la importancia de uno, porque como tú dices, brother, estoy 100% de acuerdo, si tú quieres ser el mejor mentor, pero no tienes que ser el mejor alumno. Si ya dos fueras su propio alumno, ¿cómo tú maximizarías tu mentoría? Yo, yo simplemente, o sea, escucharía todo, anotaría todo y aplicaría todo sin cuestionar nada. No cuestionaría nada. Sin cuestionar. Sin cuestionar nada. Anoten eso. No cuestiones al mentor. Y es que la gente quiere usar su puto criterio propio. Claro, claro. Déjame escuchar y sigues con tu criterio propio, vas a terminar como tú. Yo siempre analizo, y si yo me pongo a analizar mis alumnos que mejores resultados han tenido, no es que te diga, oh, 5 de 10, no. 100% de ellos tienen esto en común. Es que han venido a mí, ¿vale? Han venido sin ego, estén donde estén, en su posición económica, física, lo que sea. Y han hecho exactamente lo que yo les he dicho, no han cuestionado, no han fallado y lo han petado. Al final, en X tiempo, Y. Y te puedo decir que muchos de ellos, si no casi todos, ha llegado un momento en el que han dicho, bueno, pues seguramente hay una mejor manera de hacer esto, ¿no? Y han cuestionado y han empezado a hacer otra cosa y ahora le han cagado. Exacto. Y ahora han vuelto a lo mismo que yo les dije. Y yo les digo, ¿qué problema había, bro? No, es que, ¿qué problema había? O sea, literalmente ha sido de 0 o de, yo qué sé, 10K a 60K al mes en 6 meses. ¿Qué problema hay? Claro. ¿Qué problema hay? Se tratan de buscar un shortcut al shortcut. Es que hay gente que a mí me parece increíble, bro. O sea, yo literalmente tengo alumnos que han hecho ese tipo de resultados. Wow. Y, ¿qué problema hay? A mí me ha costado 6 años hacer 300 dólares al mes. 6 años. Wow. Y tú vienes aquí. Yo no tengo ninguna, o sea, todos mis alumnos que obviamente han puesto trabajo y han tenido resultados, hasta que menos ha tenido, me ha superado a mí por años. Porque recuerdo una cosa, yo realmente llevo enseñando a la gente a construir negocios de coaching o negocios online. Llevo desde 2020, lancé mi escuela a tu primer millón. Eso son 3 años y medio, más o menos llevo, ¿vale? Como entrenador, más. Pero enseñando a la gente a crear un negocio, una marca personal y todo esto, llevo 3 años y medio. O sea, el que más lento ha ido a hacer 3.000 al mes o 2.000 al mes, lo ha hecho en la mitad de tiempo que yo lo he hecho. La gente no, no puedes nunca comparar, pero si vas a comparar, compara bien. ¿Sabes? Pon todos los parámetros iguales. Claro. ¿Sabes? Yo también, ahora mismo no me acuerdo quién fuera, alguien en Estados Unidos, un tío que ahora mismo tiene bogatis. Es un tío también que enseña, es un mentor. Y me acuerdo de un vídeo que vi suyo hace tiempo. Y son pequeñas gemas que la gente va dejando en pocas o tal. Y el tío dijo, este tío se tiró como 3 o 4 años para hacer, no lo sé, y ponle que 100k al año, ¿vale? No lo sé, se tiró como ese tiempo. Y esto hace mucho tiempo. Y él fue y le hizo una pregunta inteligente a su mentor en aquella época. No le dijo, le dijo, ¿cuánto tardaste tú en hacer 100k? Y le dijo, 15 años. Y él había tardado 3 años. Ah, pues voy de puta madre y siguió. Y la mayoría de la gente no hubiera visto eso. Es que la gente no ve eso. A mí nadie me ha preguntado eso. A mí ningún alumno ha llegado y me ha dicho, oye, tío, ¿cuánto tardaste tú en hacer esto? Y yo escuché que tú te tardaste como, no sé si fueron 8 años en hacer tus primeros 300 dólares. Sí, yo desde que empecé con YouTube y todo eso, fueron más o menos unos 6 años de subir vídeos constantemente, de dejarme la piel todos los días, que yo pude hacer 300 dólares al mes. Es que tengo un pantallazo de PayPal, si te vas a mi web, pues lo tienes ahí en la web. Pone un pantallazo, creo que fue 2015 o 16, y pone 300 dólares. Y ves un mes ahí, no sé si fue abril, uno o tal, 300 dólares. Y luego tenía otro el año que viene, 16.000. Y luego el año que viene, siguiente, 50.000. Y luego al siguiente, ¿sabes? Y claro, luego es exponencial. Porque obviamente cada vez creces más rápido. Claro. O sea, y esto yo no lo digo. Tú te vas a cualquier abuelito multimillonario y te dice esto. El primer millón es el más difícil. Exacto. El segundo viene fácil, el tercero más, el 50 es como no te das ni cuenta. Es así. Pero es que imagínate un coche parado y tú lo empiezas a empujar. No puede. Y cuando empiezas a andar, cada vez es más fácil que ande. Agarrando momentum. Pero es así todo. Nosotros creemos mucho en invertir en la educación. Sí. En invertir en el conocimiento. Esa es la mejor inversión que pueden hacer. 100%. Elía ha invertido centenares de miles de dólares. Yo solamente en un mastermind con mi coach invertí 50 mil dólares para estar dos días con él. ¿Qué le puedes decir tú a la gente, Yados, que todavía no ha terminado de entender la importancia de invertir en el conocimiento y la mentalidad correcta? Esa es una de las almas principales de la Matrix y el diablo. Que les han hecho pensar que la mejor inversión es comprar una casa. Eso es lo que ha reventado todo el mundo. ¿Sabes? Y realmente es la peor inversión que puedes hacer. Claro. Es la peor inversión. O sea, yo qué sé, bro, hace 20 años, ok, a lo mejor comprar una casa era una buena inversión porque la comprabas por 50 mil dólares y en dos, tres años te subían por cuatro o por cinco. Eso ya no ocurre para empezar. ¿Vale? Pero luego yo he comprado dos casas y impuestos y tal y no sé qué y luz y ahora se te rompe esto. O sea, realmente lo que te he dicho antes de una persona le costó 15 años llegar a un sitio, a un alumno luego cuatro, a su alumno ahora tres, al suyo ahora dos, al suyo ahora seis. ¿Por qué? Porque al final el que es buen alumno y realmente aplica a todo lo que le enseña, pues vas a avanzar. Estás comprando tiempo. Claro. ¿Y qué pasa? Mira, la cosa es esto, ¿vale? Realmente todo está ahí gratis. O sea, yo no me he inventado nada, tú no te has inventado nada, nadie ha inventado nada, no. Todo está ahí fuera gratis. No tienes que pagar a nadie para conocimiento. El conocimiento está gratis. Pones en Google, te vas a los libros. De hecho, el mejor conocimiento que existe está en libros de hace más de 100 años, ni siquiera en los actuales. Literal. Vale, pero bueno, eso ya es otro tema aparte. La cosa es, está gratis ahí fuera. Entonces, ¿por qué no todo el mundo vive la vida que quiere? Porque yo a veces hago una analogía, ¿no? Imagínate que coges un mapa del tesoro, que el tesoro es cual sea que sea tu tesoro. ¿Qué quieres? Un Lambo. Bueno, pues el mapa del Lambo, ¿vale? El mapa del Lambo, ¿ok? Y lo partes en 100 pedazos, ¿ok? Y te metes en un coche y te haces un viaje de 5 horas y vas tirando un pedazo cada 30 segundos, ¿no? O cada 5 minutos. Entonces, ahora es, ok, ahora baja del coche y vete a buscar el mapa. ¿Está ahí? ¿Ese mapa está ahí, no? Claro. Pero va a buscar el mapa. Para empezar, ándate, lo que ha estado 5 horas en coche, y encuéntralos, si es que los vas a encontrar en una vida. Y si los encuentras, ponlos juntos. Claro. Y cuando los pongas juntos, camina el mapa, porque ahora te toca ir a la seda, caminar y llegar. Se te ha acabado la vida, bro. Claro. Están pasados 80 años, y 80 no, porque como es como una mierda, estás gordo, tienes vicios, o vas a vivir 50. Probablemente. Entonces, ¿qué me dices? Si tú dijeras, oye, yo le pago 50k a ese tío, y me da el mapita, instantáneamente. Ya he hecho, porque ya él llegó. Porque ya llegó. Dios está comprando tiempo. Estás comprando tiempo, la gente no lo ve. Pero claro, a mí no me escuches. Yo no sé nada, ¿recuerda? Me encanta. Sí, al final ellos tienen la razón. Claro, no, ahora se ha ganado pocas, y van con sus amigos a tomar unas cervezas, con unas amigas gordas, que yo no me juntaría con esas ni que fueran las últimas en el universo. Y, ha visto lo que ha dicho ese tío con tatuajes, que se cree, pues, bastante mejor que tú. De hecho. De hecho. ¿Sabes? Sabes que a nosotros nos critican mucho, porque nosotros sí nos creemos mucho mejor que las masas. Pero es que, o sea, mira, una cualidad que es general en todos los hombres o mujeres que lo petan es que se creen los putos jefes. Claro. O sea, eso no es malo, eso es bueno. Claro. Si tú no crees que eres el mejor, ¿cómo vas a tú reventarlo si tú no crees que eres mejor que los demás? 100%. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Que para que alguien de verdad, no, yo soy mejor que ese tío, ¿vale? Tienes una panza y conduces un Seat Skoda con tapacubos y tu mujer está gorda. Lo que tú eres estás delirando, eso es lo que deliras, ni siquiera te lo crees tú lo que has dicho. Claro. Para que una persona crea en su mente, él de verdad, ¿vale? En su conciencia, que es mejor que yo, tiene que estar poniendo más trabajo que yo. Eso para empezar. No te estoy diciendo que tenga mejores resultados, que tenga más coches o haga más dinero o tal. Tiene que estar poniendo más trabajo que yo, porque aunque alguien que tenga más dinero que yo, que tenga malos hábitos, me vea a mí, él sabe que yo soy mejor que él. Él lo sabe porque ve lo que opero cada día. Eso para empezar, que tú pienses eso, tú tienes que estar poniendo trabajo. Tú no puedes pensar eso de ti si no tienes un físico de la hostia, porque no has puesto trabajo en tu área física, ¿no? Entonces, eso es un rasgo común de toda la gente de éxito, que piensan que son los jefazos. Por eso yo tengo un club que le llamo Club de Jefazos. Es un club en el que tú eres el jefazo. La gente a veces me llega a mí, oye, a dos, y me hablan como un dios. Y yo, no, yo no soy tu dios. O sea, yo solo te estoy llevando al único dios que hay y tú vas a ser tu jefazo. ¿Entiendes? Mi objetivo no es que la gente me alabe a mí, es que la gente se cree su propio jefe, un líder más. O sea, yo no estoy en este mundo para crear seguidores. Eso es la Matrix, eso es el sistema educativo, crean seguidores. Yo creo líderes. ¿Entiendes? Mi objetivo es que lleve un día que no necesites ni verme. ¿Entiendes? Si no vamos a ver es porque nos cruzamos en el jet o vives en la casa, en la mansión de al lado y vamos al gimnasio. Pero mi objetivo no es que estés en mi estela toda mi vida. Entonces sería un mal coach. Ya, bro. Pero fíjate, en cuanto a eso, porque, no sé, mira, mira, de la manera en la que, verdad, nosotros hemos aprendido la fórmula, ¿no? De cómo funciona el éxito, si se le pudiera llamarle de alguna forma. Obviamente todos queremos un resultado. Sabemos que el resultado depende de las acciones, las acciones dependen del sentimiento y el sentimiento depende del pensamiento, ¿no? Todo comienza en el pensamiento. Ahora, tú mencionaste algo de que, y yo entiendo a lo mejor un poco el punto, pero quiero entenderte un poco más a fondo y a eso voy. Tú dijiste, yo quiero que llegue un punto que tú no me necesites. ¿Qué pasa? Yo creo que la pregunta que nadie se hace es, ¿cómo puñeta yo controlo el pensamiento? Porque todo el mundo se pregunta, ¿cómo controlo la acción? Pues con disciplina. Eso todos lo sabemos. Que quiero hablar también de eso pronto, pero si tú te preguntaras, espérate, ¿qué tal si no controlo la acción? Mejor controlemos lo que controla la acción, que es el puto sentimiento. Ah, pues ¿cómo controlo el sentimiento? Pues tengo que controlar el pensamiento. Pero la pregunta del millón de dólares es cómo puñeta controlo el pensamiento. Y todo lo que tú piensas llega a través de tus cinco sentidos. Cada vez que ves algo, eso crea un pensamiento. Cada vez que escuchas algo, eso crea un pensamiento. O sea, en otras palabras, tu ambiente, a lo que tú estás expuesto, va moldeando tu sistema de creencias, va moldeando tu patrón de pensamiento. Y a lo que voy con esto es que en mi carácter personal, yo soy una persona, Daniel yo lo considero mi mentor. Y él es una persona, ya nosotros tenemos una amistad de años, es una hermandad. Pero yo todos los días le pido a Dios que no se me vayan las maripositas que yo siento cuando yo estoy al lado de él y al nivel de respeto y admiración porque yo quiero tenerlo cerca. Porque él todos los días su ejemplo me inspira y me hace estar en una frecuencia de cierta manera. No es que yo soy dependiente de él, pero yo sí creo que ahí, tú viste que llegamos aquí como 50. Si tú lees el contenido se llama el círculo, porque nosotros fomentamos mucho la importancia de tu círculo. Sí, es verdad, cien por ciento. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Por qué me mencionabas? Si no, de repente no te necesitan, pero les conviene estar cerca de ti. Eso, eso es lo que quiero llegar. Voy a deciros una cosa y si me derivo volvéis a eso que es muy bueno. Dale. Pero déjame decirte esto, ¿vale? Y esto no es mío. Es el pensamiento, ¿vale? El pensamiento condiciona la acción y la acción determina el comportamiento. Eso lo dijo Aristóteles 350 años antes de Cristo, ¿vale? Pero claro, tú has dicho todo empieza en el pensamiento, pero yo voy más a la raíz. ¿Qué va antes del pensamiento? Exacto. Las creencias. Porque el pensamiento es la mente. Exacto. Que la mente realmente no es real. O sea, lo que tú estás pensando ahora mismo no es real. Claro. Lo que tú estás pensando no es real. Lo que yo tampoco es real. ¿Qué es real? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? Realmente hay una realidad, ¿sabes? Todo lo que ves, ¿sabes? Todo lo que escuchas es una opinión. No es un hecho, ¿sabes? Claro, todo lo que ves no es la realidad, es una perspectiva. Y eso lo dijo Marco Aurelio. Claro. Tú fíjate lo que dicen estas personas. Entonces, ¿qué te das cuenta para empezar? Que nada es real, ¿vale? El dinero no es real. Exacto. Claro. Vale, nada es real. Eso quiero entender. Yo sé que estamos diciendo un poco profundos. Sí, pero tú dale, tú dale. Aquí estamos adentrando los pensamientos de Yad. Aquí estamos adentro del filtro. Pero lo que tú has dicho me parece brutal porque eso demuestra, tú eres un hombre con valores, que no tienes ego y que tienes agradecimiento hacia él y eso es algo masivo. Eso es lealtad. Para mí eso es masivo. Yo, o sea, yo también, yo he tenido muchos amigos y he tenido, pero a mí me han ido pegando puñaladas y puñaladas y puñaladas. Entonces, yo a mi círculo accede, yo a mi círculo cercano es mi mujer, bro. O sea, yo no, o sea, no, yo sé que todo el mundo al final en un momento te pega la puñalada, bro. Es que es, 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 yo de la única humano que me fío, o sea, si yo tuviera mi padre, bro. O sea, mi padre sé que es la única persona en el mundo que no me iba a pegar una puñalada, ¿sabes? O sea, pero al final eso que tú has hablado es algo, un valor muy, muy, muy bueno. Es lealtad. O sea, es, a mí me ha pasado eso con muchos alumnos, bro. O sea, yo les creo, o sea, les doy el camino a una vida de la hostia y luego se olvidan. Wow. Y empiezan, y son desagradecidos. Pero yo, yo al principio, la primera vez que me pasó eso me jodió mucho, ¿no? Y me jodió, ¿no? Pero yo me he dado cuenta después de que, de que eso, tú no tienes que hacer nada. Claro. Dios cobra las deudas. No, y tú sembraste una semilla, que es lo importante. Claro, exactamente. Y esas personas al final se pueden olvidar momentáneamente de quién le tendió la mano, pero luego siempre al final se van a acordar. Y luego ya será decisión de, en el caso de él, si tú te olvidas, de él si te deja volver a entrar o no, ¿sabes? Pero eso que está diciendo, antes del pensamiento viene el alma. Entonces, realmente, mira, lo único que es real y eterno es el alma, bro. Háblame de eso. No hay nada más. El alma es lo único eterno, es lo único real. Es con lo que vienes a este mundo, ¿sabes? Por eso la gente me dice, oh, no tienes miedo a la muerte. Y yo, que venga allá, así me libero por fin. La muerte y la liberación no es el fin. Claro, es la transición de energía. Es que, incluso, esto seguramente sea un, como, no ha empezado ni el juego de verdad. Y están viendo a ver quién vale. ¡Guau! ¡Cabrón! Estamos en los tryouts, en las pruebas. ¿Sabes? Este es como no ha empezado aún. ¡Hue puto! ¡Es un experimento! Aún no ha empezado. Es un experimento. O sea, lo puedes ver de muchas maneras. Sí, sí, sí. Y qué es real y qué es no. Entonces, cada uno tiene una opinión. Genial, bro. A mí me da igual. Yo no voy a debatir las opiniones de la gente. Solo tiene que entender la gente que eso es así. El alma es lo único que es eterno. Y tú vienes, en ese alma vienes instalado con un propósito y unos dones y unos deseos. Entonces, la gente no sabe cuál es su propósito normalmente y no sabe cuáles son sus dones. So, cuando tú descubres tus dones, tu propósito y tus deseos, es realmente tu guía para descubrir tus dones y tu propósito. Tienes que ir siguiendo tus deseos internos. Ya sea comprarte un Lambo, ya sea vivir del fitness, ya sea tener el mejor podcast del mundo. Tienes que, ese deseo que tú tienes dentro de ti, que tienes que perseguirlo. Y la gente, lo que pasa es que no se escucha a ellos mismos. ¿Sabes? Yo realmente, mis alumnos, yo simplemente les ayudo a que se escuchen, bro. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que no tiene los huevos de hacerlo. Tiene miedo. ¿Me entiendes? Me escribo un alumno ahora, me manda un vídeo agradeciéndome, que llevaba años sabiendo que tenía que venir a Estados Unidos, ¿sabes? Y dejarlo todo ahí en España. Pero llevaba años y no lo había hecho. Y años y años. Y lleva mi coaching unos meses y ya, literal, ha dejado todo y se viene y ya tiene el vuelo en la semana que viene. Me estaba simplemente agradeciendo que gracias a estar conmigo en el coaching VIP, había removido el miedo como para hacer eso que sabía que tenía que hacer hace cinco años. Entonces, ha perdido o ha retrasado cinco años. ¿Cuál es la diferencia entre esa persona y yo? Que yo, si ahora mismo me dice mi mente, mi conciencia, algo, lo hago. ¿De una? De una. ¿Tomas acción? No, no lo pienso, lo hago. ¿Sabes qué? Yo estaba diciéndole a algunos muchachos hace algunos días, estábamos hablando sobre, obviamente, oración es cuando tú hablas con Dios, intuición es cuando Dios habla contigo. Pero que 99% de la gente no sabe escuchar la voz de la conciencia, la intuición. Pero la conciencia es la auténtica voz de Dios. Exacto. Y yo sé que tú hablas mucho de eso. Es lo único que tienes que escuchar y lo que pasa es que yo la escucho, o sea, literalmente, no escucha a nadie más, solo mi conciencia. Pero te voy a por un ejemplo y hay un montón de, y cuando tú vas haciendo eso, el universo, Dios, te va demostrando que eso es así, con un montón de cosas que te va a volar la cabeza. ¿Sabes? Que solo tú puedes experimentar y verlo. Te voy a por un ejemplo, ¿vale? Un alumno mío que lleva como ocho meses en mi sala, tu primer millón, es de, creo, de Chile, ¿vale? Lleva a los meses, se vino a Miami y me dijo, eso para empezar, él llevaba tiempo orando a Dios para que Dios estuviera conmigo, porque yo le había cambiado la vida a él. Eso él, entonces, hacía eso para que. Y yo casualmente, yo realmente no sabía que Dios me había guiado hasta hace un tiempo, ¿no? Yo iba a mi bola y me di cuenta. ¿Casualidad? Bueno, mi mujer también oró para que Dios, entonces, la cosa es, luego llega a Miami, lleva ya meses en Miami, y él dijo, pues no voy a mandar un mensaje de quiero ver, porque él dice, algo me decía que no me lo había ganado, no esto, no cual. Total, me mandó un mensaje el otro día, un testimonio, algo que ha hecho, una locura. Llegó aquí, estaba viviendo en un coche y ahora está viviendo un apartamento de lujo ya. Y yo como, wow. Fue a leerlo y es como, mi conciencia me dijo, queda con él. Y le lleva a desayunar, ¿sabes? Y él, en plan, es increíble como yo había visualizado este momento contigo hace años. ¿Sabes? Mira, se pone la piel de gallina. Y ha pasado. Pero porque él no ha forzado, porque los tiempos de Dios son perfectos. Claro. Mira, tengo la piel de gallina, literalmente. La gente quiere forzar las cosas. Cuando tú no puedes forzar las cosas, todo es perfecto. Si tú ahora mismo estás trabajando, fregando platos, tienes que ser el mejor fregando platos en ese momento. Y no puedes estar intentando forzar que estés en un lugar ahora. Pero lo que tiene que entender la gente es que cualquier deseo que tengas, lo puedes materializar. Yo soy el ejemplo, y no solo yo, sino cientos de alumnos míos. Es el ejemplo de que eso es real. Es deseo, ¿vale? Es deseo, pensamiento, ¿vale? Fe, ¿ok? Palabra, acción, resultado. Lo que pasa es que la gente quiere saber cuándo. ¿Cuándo es el resultado? No, no. ¿Y qué pasa? Si te estás preguntando cuándo, pues ya no va a venir a ti. Porque entonces ya le están diciendo a Dios que lo está haciendo solo por el resultado. ¡Guau! ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que todo esto que hablamos son temas profundos que mucha gente, y yo entiendo que no lo va a comprender. Tú me pones este podcast hace un año y medio o dos. Y yo digo, venga, sí. ¿Qué mierda es esa? ¿Qué mierda es esa? Yo me voy a poner a trabajar. Pero, ¿qué pasa? Que yo voy viendo cómo ha pasado todo, y si te fijas, yo he grabado, documentado todo, y yo tengo un palabra a todo. O sea, yo tengo locuras en vídeo como, me acuerdo, estaba haciendo un vaso y decía, en cinco años. O sea, yo tengo un vídeo de hace, una mentoría privada, VIP, me la pasó un alumno de hace un año y medio. Y le dije, me dijo, ¿cuándo va a venir el, cuándo viene el Hypercar? Y esto como hace un y medio, yo pensando, ¿qué hice este de Hypercar? Exacto. O sea, que tengo un huracán, pero este piensa que yo me puedo comprar un Hypercar. Eso es como, ¿sabes? Exacto. Eso es que tener 3,5 millones para un coche, yo no lo veía ni, o sea, ni mi casa valía eso. Hace un año y medio fue esto. Bueno, sí, eso fue hace un año. Yo, yo me movía a Miami en agosto, eso es un día de hace un año. Pero yo, en Vegas, yo vivía en una casa de un millón. En la casa que vivo ahora vale 22 millones. O sea, tú me dices hace un año que vives... ¿Cuánto pagabas al mes en Vegas? En Vegas pago la Comprados, la hipoteca es barato, es como 1.800 o 2.000 o algo así. Ah, aquí sí paga mensualmente. 55.000. 55. Sí, 55.000. Entonces, es eso que te digo, que yo tengo una mentoria peor que me pregunta eso. Y yo, ah, pues la verdad que no sé, porque yo, si algo no es una opción, no me ponga a mirarlo. Entonces, no la había medido. Y yo, bueno, el Bugatti Chiron vendrá. O sea, pero dije Chiron. Y yo, o sea, nunca presto atención a eso. Tengo otro máster en el que digo, ah, ahí en cinco años habrá Bugatti Chirones aparcado. Y ahí está. Es como todo lo... Está, y yo inconscientemente. Claro. O sea, cuando te alineas, lo vas poniendo todo en palabra. Y por eso también yo algo me decía, documentalo todo, grábalo todo. ¿Por qué? Porque es como... Evidencia. La gente, si no cree lo que digo, que se vaya a lo ver. Claro, ahí está el ejemplo. Pero que pongan el tiempo y se vayan a mis vídeos y pongan Yados Hostal en YouTube. Claro. Y te puedes ir y clicar un vídeo postado hace siete años. Si pones ahí Yados Hostal y buscas, estoy así, en un hostal, hace siete años. Y ahora pones ahora y estoy aquí en una mansión. Entonces tú puedes ver todo el proceso, ¿sabes? Wow. Proverso, estás diciendo que, obviamente, si tú hubieras escuchado esto, a lo mejor hace... Ponle dos, tres, cuatro, cinco años antes no lo hubieras entendido. No hubiera creído nada. Y probablemente no hubieras creído. So, deja ver si formulo bien la pregunta. Por eso este podcast es para gente con nivel de conciencia bastante alto. Sí, sí, sí. Por eso te lo he dicho antes de empezar. La gente no lo va a comprender. Claro. ¿Qué pasa? Que a mí... O sea, la gente que tiene un nivel de conciencia elevado, me ve mi perfil y dice, ok, este cabrón sabe y me manda un mensaje directo y pues están en mi black room o trabajo uno a uno con ellos y muchas personas de esas, nadie sabe que he trabajado con ellos y les ayudo porque ellos lo pueden ver. No son tontos, ¿sabes? Por eso yo digo, la gente que más ayuda necesita son los ricos con vicios. Uf, qué buen nicho. No es que sea un buen nicho. No, pero... Es que es la gente que más ayuda necesita. Pero desde el punto de vista empresarial, te lo digo porque lo pienso yo. Porque yo siempre digo, si tú quieres generar mucho dinero, ayúdale a resolver problemas a personas con mucho dinero. Lo que pasa es que muy poca gente puede hacer eso. Entonces, pero por eso dije que es un buen nicho. Tienes que convertir en alguien. Pero más es que, claro, sí, pero... Porque le estás resolviendo el problema a alguien ya con dinero. Pero eso viene de manera natural. Claro, claro. O la persona en la que te convertiste también. Yo he pasado por generar millones y estar destruyéndome la vida con cocaína, ¿sabes? Entonces, si tú te llega un tío... ¿Dónde estaba? Ah, estaba haciendo una mentoría en mi sala. Tú ponías la regular, la que son 100 euros al mes. Y habla gente con perfiles distintos. Habló un tío que hacía un millón y medio al año, ¿vale? Con su negocio de nutrición y tal, tal. Luego habla otro tío. Habla un futbolista profesional. Y de repente habla el de que tiene un negocio de nutrición. Y tenía una panza. Y antes de hablar, ya sé lo que me iba a decir. Y me dice, sí, ya, necesito ayuda con mi tal. Mis hábitos, cómo... Y tal. O sea, le metí una esta. Y claro, luego el futbolista profesional habla y dice, tío, claro, es que es acojonante. Normalmente, a alguien que hace un millón le hablan y le van a comer el nabo. Y tú la has destruido. Te la pela. Y yo, claro, me la fucking pela. Porque no me intimida ni nada el dinero. No, para nada. ¿Sabes? O sea, obviamente habrá gente que hace más dinero que yo, pero aún así no me intimida. Porque yo solo veo los hábitos. Yo solo veo quién es. Y realmente, como yo, los hábitos que yo tengo... Y probablemente no tienen el nivel de paz que tú tienes. Muy poca gente lo tiene, bro. Claro. Ya no son los hábitos. Es la paz. O sea, yo no conozco nadie que sea capaz de estar en el epicentro de atención como yo y estar como un niño pelándosela así, haciendo nada. Eso es un desarrollo muy, muy duro que puede ayudar a cualquier persona. Te he dicho antes, porque esa es la gente que más hoy necesita, porque yo he estado ahí, bro. Claro. Y yo he tenido más peligro. Yo, de acabar con mi vida, ¿vale? Cuando era millonario y tenía vicios, que cuando era pobre. Wow. Literal, porque yo he tenido 50 dólares y he estado en la calle. Y en ese momento, yo era una persona con menos peligro de cagarla que cuando tenía millones y me estaba... Tenía los recursos para cagarla aún más. Para empezar, cuando estás en esa posición, no escuchas a nadie porque te crees lo mejor. Y haces más pasta que todo el mundo y tienes mucho ego y ni siquiera ves que tienes un problema, ¿sabes? Claro. O algunos sí, pero están en ese proceso. ¿Cuál es la diferencia de una persona que gana 10 mil al mes al que se gana un millón al mes? A nivel mental, como que... Por ejemplo, tú. Tú me diste... Yo escucho esta mierda hace dos años, nada que ver. ¿Qué... De hecho, si tú ves un podcast mío de hace... Yo hice dos podcasts con unos chavales que se llaman Abacus, no sé si los conocéis. Sí, sí, yo... Vero es el primero y Vero es el segundo. Ya. Ellos me dijeron... Eres otro. Eres otra persona, sí. Yo vi el segundo. Yo vi el segundo también, exacto. No eres la misma persona, yo lo sé. Y de eso se trata. O sea, ahora mismo, no sé hace cuántos... ¿Hace cuánto no voy a la Huelhos que tengo mis 11 coches? Si llevo usando el mismo... No sé, no... O sea, están ahí, pero... Wow. ¿Sabes? No... ¿Sabes lo que te digo? Aún no los he tenido todos juntos. Creo que hoy o mañana me dan en McLaren y por primera vez voy a tener los 11 juntos porque siempre he estado haciendo algo a uno o a otro. Pero, o sea, no me... ¿Sabes lo que te digo? Entonces, a tu pregunta, ¿cuál es la diferencia? Para empezar, yo he ido de cero a más de un millón. ¿Y qué pasa? O sea, a partir de 50 nada cambia. ¿De 50 cada mes? De 50 cada mes nada cambia. Realmente puedes tener un reloj más caro. O en vez de volar business, volas jet. Yo la primera vez que volé un jet me llevo un chasco. ¿Qué significa eso? Perdona mi ignorancia. Un chasco como que se decepcionó. Me decepcioné. ¿Ah, de verdad? Sí. Porque dije, ¿es esto? ¿Qué esperabas tú? ¿O qué? Era como... Se esperaba una experiencia bien diferente. No, te das cuenta, bro, de que te das cuenta con el tiempo que realmente al final estás yendo al mismo sitio. ¿Sabes? Claro. O sea, tú vuelas en un vuelo... Sí hay mucha diferencia de volar normal o volar business. Hay más. Claro. El aeropuerto comercial. Sobre todo porque cómo te tratan, bro. Claro. O sea, tú llegas a un avión y te sentan en business y te hacen sentir un dios y tal y eres un jefazo. Y eso simplemente te va a hacer elevarte en la vida. La gente no entiende. Yo digo, tío, cómprate el vuelo business. First class. Porque tú eres business. Y cuando tú te crees business y te elevas a business y te meten primero y pasan todos los... Bueno, ni siquiera los ves. Pasan los plebellos. Pasan los plebellos. Y tú te sales el primero y no hay colas y no hay plebellos levantándose siempre y empujándose. Y es como, bro, no puedes esperarte a levantarte. Es el nivel de conciencia de la gente que va ahí detrás. Es como, aún la población no ha llegado al punto en el que, quédate sentado. Puñeta, espera que te toque tu turno. ¿Por qué te levantas y te peleas? Yo a veces, bro, me he levantado y el tío de atrás intentando empujarse. Y yo, what the fuck are you doing, bro? Estás detrás. Bro, se llama educación. La gente son borregos, tío. Literalmente. Es que se merecen un amigo. Una mierda de coche, una mierda de salario y una panza. Porque es lo que tiene. Se lo merecen. Tiene el kit completo. Las tres cosas. O sea, la panza, los vincios, la mujer gorda. La padre, la mujer gorda y el coche feo. Es bueno, es que todo lo que tenemos en la vida lo merecemos. Bro, ¿no te das cuenta de que siempre el que te cruza, el que no te deja pasar, es el del coche de mierda? ¿Cuándo has visto Rolls Royce, Cullinan, White Body con llantas Ford Yato? No dejarte pasar. Literal. No, no, pasa, pasa. Yo no quiero estar cerca tuyo. Es así, bro. La gente cuando empiece a actuar de esa manera se va a sentir bien. Deja pasar al tío en el coche. Pero a tu pregunta, la diferencia es que sobre todo yo diría, bro, que normalmente es que uno tiene el foco en el dinero y otro tiene el foco en ayudar. Pero es que depende de mucho. Es que depende de la persona. Porque yo, por ejemplo, yo llegué a 10 calmes porque operaba del amor. O sea, yo llegué ahí porque ayudaba. Mucha gente hoy en día ha llegado a eso con sistemas, ¿sabes? Y yo he tenido alumnos que han venido a mí haciendo 100 calmes y están vacíos, destruidos. No lo hicieron con 0% a muerte. Su vida no tiene sentido. Y hemos tenido que, literalmente, le he cambiado todo. O sea, todo lo que hace en su día. Y ha bajado, obviamente, sus ingresos. Y después ha vuelto a subir y ahora se siente pleno. Se siente... Pero, claro, todo depende de cómo has construido los 10 calmes. Sí. ¿Qué estás vendiendo? ¿Sabes? ¿Estás vendiendo algo que tú compras? ¿Sabes? ¿Estás vendiendo algo que a ti te ha cambiado la vida? Exacto. Porque, claro, es que es muy general esa pregunta. Por eso, todo depende cada persona. Pero yo creo que el gran problema general que tiene la gente es que están focalizados en el dinero. Entonces, realmente, como están focalizados en el dinero, están focalizados en el diablo. Entonces, les tiene de la fucking garganta y están jugando con ellos. Con vicios, con pensamientos. Porque, realmente, la Matrix y el diablo no son reales. No es una persona. No es literal. No es un tío rojo con cuernos que te va. Es un pensamiento. O como dicen apoyos en el libro, es la parte negativa del protón y del electrón en el átomo. Exacto. En cada célula de tu cuerpo. O sea, tú eres capaz de controlar tu mente. Lo que pasa es que yo digo una cosa. La gente no entiende mi estructura diaria de sufrimiento, ¿no? O no entiende, por ejemplo, cuando la gente viene a mi mastermind, una de las cosas que hago es llevarles al fallo físico. Pero, oh, no, yo no, tú no has sido al fallo nunca, ¿sabes? Ir al fallo físico es sobrepasar ese dolor físico hasta tal punto que tú desconectas de lo físico. Entonces, ahora estás conectado a tu alma. Y yo he tenido gente que, cuando ha llegado ahí, ha llorado, ha descubierto cosas que no se acordaba, ha entendido cuál es su propósito, porque realmente nunca han llegado a ese punto. Al fallo. Yo llegué a ese, yo me di cuenta porque yo cuando corría en motos, si ves aquí, tengo uno tatuado, pero no sé si lo ves, tengo aquí una cicatriz, no sé si la ves ahí. Ahí tengo una cicatriz y ves aquí que brilla eso. Es una cicatriz, otra ahí. Ya. Cuando corría en motos, de tanto usar el antebrazo, ves que es muy grande el antebrazo, de tanto usar el antebrazo, de tanto, la moto de agarrarte te crece tanto que te crece más que la fascia, que es la bolsa que cubre todo el músculo. Entonces, cuando tu músculo, de tanto estar tensión a tanto tiempo, se bombea tanto que crece más, que pasa que oprime y no pasa la sangre, eso te queda sin fuerza en la mano. Es algo muy común en los motoristas, ¿no? Entonces, a mí me tuvieron que operar de eso y me operaron y el día siguiente se complicó, se coaguló la sangre. Yo me levanté y mi brazo estaba morado. Tuve que ir rápidamente a donde me habían operado y no había ni tiempo de llevarme a quirófano ni nada. O sea, ahí en la misma clínica donde te atienden, que no es donde te operan, en la mesa, ahí en la consulta, no es siquiera en el hospital ni nada. Tío, no, tenemos que hacerlo ya mismo porque puedes perder el brazo, literalmente, porque estaba todo el brazo morado. Y vinieron otros dos doctores que estaban en la consulta y ahí me rajaron, o sea, sin anestesia ni nada, ni leches. Y me rajaron y empezaron a exprimir toda la sangre coagulada. Pero tú sabes lo que es ese dolor? O sea, eso es el dolor más intenso de dolor de dolor de como que te están clavando todo. Y llegó un momento, bro, que fue como, es como se apagó todo, bro. Yo ya no sentía nada. Era como yo no quería mirar y vi como se fueron dos doctores y mi padre provisto porque los doctores se marearon de tanta sangre. Dos doctores. Se quedó solo uno, lo consiguió sacar todo y me puso los puntos. Y claro, yo de ahí salí y dije, bro, o sea, ha llegado un punto que he dejado de sentir dolor, ¿sabes? Claro, eso es la gente que al final es como un boxeador, un luchador. Llega un punto que dan tantas hostias ya que ya se ha acostumbrado a eso, ¿sabes? Entonces, eso es lo mismo con el ejercicio. Yo no digo que cada día tienen que llegar a eso, pero tú usas eso para poder entender quién eres. Para poder conectar con tu alma. Por eso es tan importante el entrenar todos los días. Yo entreno por la fortaleza mental. La gente dice, mindset, disciplina. Si es como se hace. ¿Tú te crees que yo me quiero levantar todos los días a las cuatro y media? No. Claro que no. Pero hay días que me levanto y estoy muerto, pero me levanto y hago lo mismo. Y esos días digo como, sí, soy una bestia. ¿Sabes lo que te digo? Nada me para. Y llega un momento que es imparable. Lo difícil es no hacerlo. Claro. Lo difícil es no hacerlo. Y eso realmente es disciplina. Eso realmente es fortaleza mental. ¿Sabes? Porque realmente es en los momentos duros donde tú construyes el carácter. ¿Sabes? La gente pues abandona, bro. Lo que tú dices. Pero no todo el mundo lo quiere. Lo que pasa es que a tu pregunta de 10k, 100k. Mira, para que tú haces más de 100k al mes, tienes que haber tocado un fondo muy duro. ¿Entiendes? O sea, yo no conozco a nadie de éxito. Éxito masivo, ¿no? Vivo en una mansión, vuelo en lleto. Algo que digas, wow. O sea, no tienes un huracán, ¿sabes? O sea, éxito de verdad que no haya tocado un fondo muy duro. ¿Sabes? Ya sea drogas o la han abandonado a sus padres o algo durísimo. O sea, si no has tocado un fondo muy fondo, tú no tienes ese hambre y esa perseverancia para hacerlo. ¿Y qué pasa? Que hoy en día todo el mundo abre Instagram y sale aquí el blando de turno que no ha sufrido su vida y quiere dar al Lambo. Buena suerte. ¿Sabes? ¿Y qué hace esa persona que a lo mejor nunca vivió? Algo traumático. Ajá. Simplemente tú piensas que él nunca va a querer algo así o si él lo quisiera. Tiene que instigarse dolor a través de una rutina diaria de sacrificio masivo que yo enseño. Tiene que sufrir. La única manera de... Tú dices sufrimiento con una paz. O sea, yo entiendo... Yo creo que el sufrimiento lo ve desde el punto de vista positivo y las masas ven el sufrimiento como algo negativo. Por eso, por eso. Es que si yo no sufro, no sé quién soy. O sea, yo no puedo no sufrir. Si yo no sufro un día, me siento mal. Y llegar a un punto que ya estoy en la mierda. Wow. 100%. Yo tengo que sufrir. O sea, no es que... Yo tengo que sufrir. Yo he momentos que me siento un blando y simplemente me tengo que tirar push-ups al fallo. Solo para sufrir y recuperar. Wow, bro. Sí, bro. O sea, tú no has hecho una sesión... O sea, en mis másteres que hacemos sesión de burpees y tú lo grabas. Y tú sacas de ti algo que tú no sabes ni qué eres, bro. Cuando tú llegas a ese punto de sufrimiento. La gente no ha sufrido, por lo general. La gente se piensa que ha sufrido. Vente conmigo a un máster man y haz una sesión de burpees conmigo. Y vas a ver lo que es sufrir. ¿Sabes? La gente se piensa, ya no puedo más. Hay gente que se ha desmayado, literalmente. Y le he dado sustos y que siga. ¿Sabes? O sea, tú tienes que sufrir de verdad, bro. ¿Sabes? Literal. La gente es muy blanda, bro. Demasiado. Yo he sufrido físicamente al punto de que ya no siento nada. ¿Sabes? Claro. Pero, bro, ok. Digo. Yo lo voy a preguntar para la gente que a lo mejor... Porque tú lo dijiste. Definitivamente es más que evidente que tú adentro de ti asocias el sufrimiento con... Lo relacionas con algo positivo. Sin embargo, si nos vamos a las frecuencias, probablemente el sentimiento del sufrimiento no debe ser un sentimiento positivo. No debe ser una frecuencia positiva. ¿Cómo tú logras hacer de un sentimiento negativo una experiencia positiva? Porque el ejercicio es lo único... O sea, el ejercicio o leer algo positivo es lo único que puede elevar tu nivel de frecuencia. O sea, tú puedes estar vibrando un amor y tú entres en una sala que es todo desodio y tú vas a bajar tu nivel de frecuencia. Te van a arrastrar a eso. Entonces, ahora cuando te van a arrastrar a eso, ¿cómo vuelves al amor? Solo hay dos maneras. ¿Ejercicio o leer algo positivo? O sea, entonces, ¿qué pasa? Que sí tú vas a sufrir físicamente, pero ese sufrimiento te hace entrar en paz. ¿Sabes? Si tú te fijas, para lo que fuimos creados, para lo que Dios nos trajo, es para trabajar, para servir, ¿sabes? Y no nos trajeron para dormir, para comer más. O sea, ¿cómo tú antes, hace cientos de años, cómo hacía la gente para encontrarse a ellos mismos, para meditar, para encontrar la paz? Tú fíjate lo que hacían, era andaban, 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 no comían durante muchísimo tiempo y no dormían. ¿Eso qué es? Sufrir. Solo vas a saber quién eres cuando sufres. Tú no vas a saber quién eres si no sufres. Exacto. O sea, el sufrimiento es paz, es amor. Es el proceso de pulición, de transformación. Pero yo creo que aquí nos podemos quedar horas y horas hablando. Vos tenés que hacer una segunda, una tercera, una cuarta parte. Yo sé que nos quedaron muchos temas por tocar. Sí, imagínate, una hora. Pero son temas profundísimos. Es algo continuo. La educación es algo que nunca debe acabar. Yo siento que yo personalmente me veo a mí, digo, esos últimos dos meses eleva mi nivel de conciencia más que nunca. Y eso nunca para, bro. Algo que yo quería, se nos está acabando el tiempo, pero algo que quería comentar es que me corriges si me equivoco. Pero yo creo que cuando tú le quieres esconder algo a la humanidad, tú tienes que esconderlo en un libro. Porque el 99% de la gente no tiene ese hábito de leer. Y creo yo que tú antes te enorgullecías de que te habías hecho millonario sin leer un libro. Sí, sí, sí. Pero ahora amas la lectura. Ahora, esa era estúpido. Yo no había, pero porque el sistema me había hecho odiar la lectura, porque me habían hecho, me había obligado a leer mierda. Exacto. Y yo me había repelido los libros, ¿vale? Pero ahora leer, o sea, el problema de leer también es que la gente que lee lee mucho. No hay un problema de educación, sino de aplicación. Que no aplican un carajo. Es leerlo justo y aplicarlo. Pero sí, yo, para mí, un libro de leer es la mejor manera de asimilar. Yo, de hecho, ya tengo un libro escrito. Lo estoy... Porque he tardado como un año en escribirlo, un poquito menos. Y desde que lo empecé a escribir, claro, yo he evolucionado mucho. Se lo siempre va cambiando. O sea, lo estoy revisando porque no lo he escrito y no lo he leído. Solo estoy leyendo una vez, cambiando un poquito y lo sacaré. O sea, no lo voy a dar a nadie que lo corrija ni nada. Habrá falta de autografía, me la pela. Exacto. Van a decir... Van a leer el libro y van a decir... Hostia, lo ha escrito ya. Sí. Fuck. O sea, qué. Lo ha escrito ya. O sea, lo ha escrito ya. Tenía que haber un pago. No es como... Me han encontrado un montón de personas. Oh, yo te escribo el libro. Sí, ¿para qué? ¿Para que generen 2.000 dólares a mes y tengan una panza? Ok, inútil. ¿Sabes? No, gracias. Ya lo escribo yo. Qué duro. Oye, ¿qué pasa con los acentos? Los acentos no me han traído aquí. Claro. Los acentos me la pueden chupar. Me vale 3 belgas y media. Qué duro eso, brother. Wow, bro. Ahí estamos. Yo creo que fue impactante para la mente correcta. Fue impactante la información que se comparta. La persona que estaba preparada para recibir. Mucha gente es que no lo van a comprender y es normal. Sí. Pero es que... Pero que lo sigas escuchando hasta que lo logren comprender, bro. Sí, no. Pero ¿y qué pasa? Que tú es cuando lees un libro y te lees una vez el libro y luego te lo lees otra vez. Y lees cosas que no has visto. Y te lees ese libro al año y ves cosas que no has visto. Siempre vas a ver cosas nuevas. Porque es donde tienes puesta tu perspectiva, ¿no? Tu mira. Es como si tú coges un sniper y miras... Y solo miras por el este, ¿no? Y miras allá. Claro. Y luego parar de mirar. Y ahora lo coges y miras allá. O sea, siempre vas a ver algo distinto. Eso es como... Tú no puedes tener una vista así. Siempre tienes tu foco en algo. Es como la gente me escribe mensajes y me dice... Oh, es que no entiendo. Y ahora, ¿cómo puede ser que la gente no entienda tu mensaje? Y yo, ¿qué gente? O sea, es porque estás fijándote en esa gente. Exacto. Exacto. Eso dice mucho esa persona. Eso ya me dice que él se está fijando en esa gente. Literal. O sea, lo que te digo es... Yo no veo odio. Yo solo veo amor. Si yo ando por la calle y la gente me para, me has cambiado la vida. O sea, yo llevo 10 años de la gente reconociéndome por la calle. Y a mí nadie me ha llevado a la calle. Tío, me has jodido la vida. Ahora eres un cabrón. Todo el mundo le cambió la vida. Literal. O sea, las redes sociales no son reales, bro. ¿Sabes? El mundo está lleno de amor. ¡Guau, brother! ¡Qué poderoso! Bro, ¿cómo fue? Quiero que lo repitas. Dijiste que no te vas a lograr conocer hasta que no sufras. Verdaderamente. O sea, tú nunca vas a saber quién eres hasta que no sufras. Y de hecho, tú no puedes sufrir hoy. Oh, ya sé quién soy. No tienes que sufrir todos los días. Continuamente. Continuamente. Y empujarte el límite. ¿Qué pasa? Que así rápidamente, ¿vale? El mundo está lleno de mierda. Eso te contamina con mierda. Y a lo mejor tienes un día de mierda por X, Y, Z. Entonces, tu mente ya está en otro sitio. La única manera de sacar tu mente de ahí es sufrir. Sufres físicamente y llegas a un punto que desconectas y vuelves a estar conectado con quién eres y vuelves a estar en paz. Y no hay nadie. ¡Guau! ¡Guau! O sea, tienes que hacerlo. Por eso tengo una rutina diaria. Exacto. Diaria de sufrimiento. ¡Diño, cabrón! ¡Qué fucking manera de cerrar este podcast, brother! No vas a saber quién eres hasta que no sufras, bro. Así que a sufrir, hijos de puta. No, pero probadlo. O sea, ahora cuando acabe este podcast, coger una hoja de papel y un lápiz, ¿sabes? Y te tiras 10 burpees. Cuando haces 10, pones una línea. Otros 10 burpees, pones otra línea. Y haces 30 líneas. No 30 líneas de coca. 30 líneas de coca. Y te haces 300 burpees. Una persona normal. Van a decir, no puedo, no puedo. Todo el mundo cuando lleven 30, 40, no puedo. ¡Hazlo! ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! Pero es como cuando lleves 300, vas a descubrir cosas de ti que no sabías nunca. ¡Guau, cabrón! Como por ejemplo que puedes hacer 300 burpees cuando quieras que puedes hacer 30. Por empezar por ahí. O puedo hacer solo mil. No, puedes hacer un millón. ¡Hue puta! ¡Un millón de burpees, hijos de puta! Bueno, mi gente linda, espero que esta pieza de contenido no la escuches una vez. Ni dos, ni tres, ni cuatro. Las veces que sea necesaria. Porque la madre del aprendizaje es la repetición. Y tienes que enterrarte también en el subconsciente hasta que la entiendas. Literal, brother. Papá. Un honor, brother. Gracias. Y para acabar simplemente que presten atención a el que le esté hablando dónde está. Qué mujer tiene, qué coche tiene, qué físico tiene, dónde vive, quién es su círculo. Eso. Tenga cuidado porque al final aquí a quien escuchas es donde vas a acabar. ¡Uf! Papá. Brother Yado, gracias por tu tiempo. Un placer. Fue un palacer y un honor. Y yo sé que definitivamente mucha gente se va a llevar demasiado valor de esta pieza de contenido. Y si en algún momento se da la oportunidad de que volvamos a hacer algo más. Así que mi gente, nos despedimos. Yado, gracias. Un placer. Esto fue ¿Qué dice mi gente podcast? Edición especial con Amadeo Yados. Recuerda mi gente que a petición popular en este 2024, comenzando el año en que dice mi gente podcast, estamos aceptando auspiciadores. Así que para todas las personas que nos habían escrito desde el año pasado, queriendo auspiciar este canal de YouTube y todo el contenido que sale a través de este canal, puedes hacerlo, ¿ok? La información está en la descripción de este video, así que ve abajo para que puedas enviarnos un correo electrónico o hacer una llamada al teléfono que vas a ver en la parte de la descripción, ¿ok? Si tú tienes un negocio, una empresa, una marca que te gustaría auspiciar a través de nuestro contenido, contáctanos para poderte explicar cuál sería el proceso a seguir y que puedas estar aquí apareciendo en todas las piezas de contenido de Elías Valentín. Y también el círculo en que dice mi gente podcast y todos los podcasts de este canal de YouTube. Así que estamos atentos. Les envío un abrazo.